Pero bueno, Jorge, ya entrando en materia, me gustaría arrancar con el tema de Iraíz, esta mujer que como lo comentamos, es un caso muy interesante y muy particular que realmente puede o ha afectado a gran parte del estado, o sea, a varias personas en el estado, no solamente es un tema del municipio de Mexicali. Se trata de Iraíz Yasmín, una mujer, que aquí vamos a poner la imagen, esta es una de las imágenes de la última detención que tuvo hace aproximadamente dos años, si mal no recuerdo. Pero esta mujer, hasta donde hemos tenido la oportunidad de poder investigar, porque nos tocó, tanto a Jorge como a mí por separado, hacer investigaciones sobre el tema del fraude inmobiliario, ventas de viviendas que supuestamente pertenecen a un inmobiliario, a la hora y a la hora cuando se realiza el pago no pertenecen a nadie o pertenecen a otra persona y se concatena pues un fraude como tal. Iraíz Yasmín volvió presuntamente este tema de la defraudación de casas, su modus vivendi, se asoció incluso con inmobiliarias de reciente creación, unas estructuradas y al final en todos los casos terminó quedando mal. El día, como lo comentaba Jorge, el día de ayer fue detenida por elementos de la policía municipal que pues obviamente estaban realizando sus diligencias, sus trabajos habituales, la mujer es capturada, Iraíz, soportó incluso un poco sobrada creyendo que no le iba a poder pasar nada, pero aún así fue detenida por la corporación municipal. Cuando ya llega ese proceso porque tenía un amparo, estaba bajo la protección de un amparo, creyó que iba a poder andar circular de manera regular hasta que se da cuenta que la orden de aprehensión es por otro caso derivado de los delitos. Todos son relacionados con fraude, con fraude, con intento de de apoderarse de una vivienda, todos los esquemas relacionados o todas las denuncias y órdenes de aprehensión que tiene están vinculadas directamente al tema inmobiliario. Esta es la imagen que le vamos a presentar de la detención del día de ayer, donde la corporación municipal, como bien lo comentamos, la procesó y la entregó al Ministerio Público. ¿Cuál es el tema aquí? La mujer tiene más de 20 denuncias por diversos tipos de tema inmobiliario, pero no solo eso, Jorge, además tiene 12 órdenes de aprehensión por delitos relacionados a esta misma situación. La mujer ha sido detenida ya en una ocasión, ha sido denunciada por infinidad de personas, en estos momentos tiene 20, algunas se acumulan, otras se han ido incrementando, pero incluso ya utilizó un nuevo esquema en el cual a través de otras personas realiza los procesos para la venta de viviendas de manera fraudulenta y ahora está embroncando a otras personas que muchas veces de buena fe entran a trabajar creyendo que es una inmobiliaria la que ella realmente maneja. Hoy en día está detenida y pues ahí más que nada es el exhorto de decirle a la gente y si usted la ubica como una persona que la defraudó, no dude en interponer la denuncia porque esta mujer en estos momentos está detenida. Y además, Villa, hay que recordar que es la manera en que pues varios despachos de Baja California, pero específicamente hablando de la capital del estado, han encontrado su modo de vida, su modo de operación, su modo de subsistir en un sistema que está hueco, que falta que se reforme. Y es el tema de la prescripción de casas. Uno no puede explicar, y lo hemos comentado aquí, cómo hay gente que ha hecho la prescripción de más de 20 viviendas al mismo tiempo. Y cómo es que estos despachos entre jurídicos, contables y de transas y de corrupción en el mismo registro público de la propia como en el mismo poder judicial, terminan haciendo su agosto o un abasto de viviendas que están deshabitadas o que se encuentran bajo algún proceso judicial y lo aprovechan. Y es ahí donde cae Iraíz, porque ella encontró otro hueco en el sistema a través del fraude, utilizando este tipo de este de este tipo de modos o procedimientos, pues engañaba a la gente. Hay datos y casos que datan desde el 2015, uno de ellos 2019, recuerdo bien que fue lo que la llevó a estar en su primera orden de aprehensión, en donde vendió una casa en Atura, donde por 350 mil pesos les dijo que costaba. La gente convencida de que era un despacho que se encuentra en Jardines del Lago establecido, que paga el SAT, que tiene todo, está todo bien en el inmueble, que es una señora que Iraíz Yasmín te dice que forma parte de ese despacho, el cual sí cierto forma parte de ese despacho como socia, y terminó entregando las llaves prácticamente de esa casa. Cuando a los dueños, a los propietarios allá en 2019 les dicen, sabes qué, pues tienes que entregar 10 testigos para que evidencies que tú vivías ahí, pues es cuando los dueños dicen, a ver, espérame, pues yo la compré por la derecha, ¿no? Entonces yo me di cuenta que me están defraudando. Es ahí como empieza una serie de denuncias y empiezan a caer, a caer, a caer, a caer las denuncias, y es ahí donde la fiscalía, pues por fin empieza a armar una verdadera carpeta de investigación en conjunto, pero no contaban que la propia Iraíz, junto con todo este despacho de abogados, terminan por amparándola, que está en su derecho, ¿no? Y al final del día es la protección que te da el Poder Judicial de la Federación. Acá el problema es que, pues dentro de la soberbia de la misma Iraíz, de acuerdo a lo que señalan las víctimas, pues presumía que no le iban a hacer absolutamente nada, aún con las 12 órdenes de aprehensión, aún con que la fiscalía decía, ya me trae de encargo, yo tengo el poder más grande, que es el Poder Judicial de la Federación. A mí me protege el de arriba. Ándale. ¿Quién? No, el magistrado. El magistrado federal. El de arriba y no es Carlos Torres. Sí, no es Carlos Torres. ¿No? Como dicen en recaudación de rentas. Que a mí los protege los superiores, sí, claro. Y la persona de apellido guerra, por cierto. Pero acá lo importante es que no acude a las audiencias. No acudió a una de las audiencias, por lo cual le giran otra orden de aprehensión. Te tengo ahí tantito, Jorge. Porque estaba yo indagando hace unos momentos sobre ese tema. Dicen que no se presentó a cinco audiencias. Sí. Al estilo Salomón Fass. Pero acá lo curioso es que el argumento por el cual no se presentaba es que temía que llegando se le iban a cumplimentar las órdenes de aprehensión. O sea, es algo realmente increíble, ¿no? Incluso mandó. El documento, yo creí que era un tema de, al principio yo creí que era un tema de, de que, pues, no voy. No, no existes. No, era su justificación formal. Sí, llegaba, de acuerdo a las víctimas, señalan que llegaba el abogado con un documento, lo presentaba ante el juez y decía que había una persecución de la fiscalía. O sea, obviamente. O sea, sí, obviamente, están entragando casos, evidentemente te van a perseguir. Tienes un modus operandi muy establecido, ya muy detectado, ¿no? Sí, el Mario Zamba decía lo mismo, me están persiguiendo la autoridad. El Chapo decía después de que se escapó dos veces el Chapo, es que me persigue la autoridad, ¿no? Sí, no me parece justo, es un acoso. Pero decía eso, que había un acoso judicial, y como el Poder Judicial local se ha caracterizado por hacerle caso a las, a los presuntos victimarios, en ese tipo de casos, pues, dijeron, este, dijo ella, pues, si ya, ya sucedió, ya le ocurrió a otras personas acusadas de delitos, pues, yo voy a decir lo mismo. Hasta que se topó con esta juez. Hasta que se topó con esta juez, que dijo, no, no, a ver si ya, guírale. Nadie te está persiguiendo, nadie, nada. Ve cómo está la fiscalía, ¿no? Al menos que tengas un perrito muerto, te van a perseguir. Lo hubieran metido un perro muerto ahí en la casa de Iraín. Exacto. Seguramente lo hubieran detenido. Entonces, como no era un tema de la Pau Patrol, ni un tema de delito contra los animales. Cervantes dijo, ¿de frauqué? ¿De frauqué? No. ¿De casas? Ese delito, quítamelo. Eso está aburreo. Sí. Eso no sirve para nada. Donde yo tengo que hacer un operativo por animales. Ahí sí, ¿no? Donde los medios vayan y que me vean, ¿no? Oye, es cierto, un tip fiscal regional Cervantes, puedes contratar a Cristina Mares, a la regidora del PAN, ¿no? Sí. A la exregidora del PAN. Ahí ya sí te va a seguir el rollo. El gobierno está yendo de panistas, no pueden meter a nomás. No, nadie te va a decir nada. Pero bueno, el punto es acá que, como dices Villa, llegaba con el documento y ya le quieren la orden de aprehensión, pues sí te tienes que presentar, no hay más, ¿no? 12 órdenes de aprehensión, todas relacionadas con este mismo delito y pues Iraíz enfrentará ya la justicia. Le decimos a la gente, si tiene usted algún proceso judicial ahí pendiente o a lo mejor tiene la denuncia pero no ha llegado a orden de aprehensión o ya tiene la orden de aprehensión, acércales de la fiscalía porque hay que tratar de que estos casos pues se terminen armando, terminen estructurándose mejor. Estamos hablando de cientos de miles de pesos, de millones de pesos realmente en la totalidad de los fraudes de los que presuntamente se habla. Entonces no es una situación menor y en medio de la situación en la que nos encontramos en Baja California, principalmente en Tijuana, donde el fraude inmobiliario es tan grande, que hay tanta irregularidad en la propiedad de las viviendas, que obviamente todo es a través de triquiñuelas de este tipo de perfiles, ya sea por despachos, ya sea por supuestos vendedores inmobiliarios, ya sea por quien sea, pero hay tanta incertidumbre en la venta y en la compra de viviendas, en la tendencia de las mismas, que cuando se dan estos procesos se tienen que impulsar, se tienen que empujar para que no haya más casos de esta naturaleza. Hay panistas que ya hasta se fueron a Puebla a seguir generando ya, prescribiendo casas y haciendo este juicios ahí, obviamente de una manera muy moral y y apegados un tanto a la legislación muy hueca que tenemos en la materia y que ojo diputados, diputadas, ¿no? Se tendrá que legislar sobre sobre este caso porque va a seguir ocurriendo. No puede ser posible que en Baja California puedas prescribir quince casas a la vez. Sí. O sea, ¿dónde diablos vives, no? No puede ser posible que 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 esto, los marco legal te permite este tipo de situaciones y que el Poder Judicial tampoco lo analice como tal. O sea, que diga, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo es posible que me estés pidiendo una prescripción? Que haya una orden para impedir ya que se se procesa una una vivienda o se venda una vivienda porque ya la estás en proceso de prescripción, lo inscribes incluso en el registro público de la propiedad y que cuando a la hora de la hora, pues no revisen si hay otras quince, ocho, nueve casas que también están en la misma situación por parte de la misma persona. Y mira, lo voy a decir yo para que no lo digas tú, porque se va a escuchar, va a aparecer vituperio si el Villa acá presume que que fue por él, pero la realidad es que son por trabajos periodísticos que los funcionarios, las y los representantes populares se activan. Fue a partir de una reportada que sacó Villa del tema de las de las prescripciones de casas, de fraude inmobiliario, que el tema se aterrizó en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ¿eh? O sea, fue hasta ese momento que magistradas y magistrados empezaron a darse cuenta, oye, como que hay algo raro aquí. Como que no me cuadra que treinta casas sean de la misma persona, ¿no? Quien no se ha dado cuenta es en el registro público de la propiedad, que es donde recae gran parte de la responsabilidad y es donde siguen operando las mismas personas de la misma manera, nada más que se calmaron poquito, ¿no? Dicen, es que no hay denuncias, pues no. Se calmaron poquito, pero tendrá que ejercerse una una un tema distinto a partir de ya lo evidenciado y de ya lo comprobado y otra vez más es la actividad periodística quien destapa pues toda la corrupción que existe, ¿no? Porque no es la secretaria de la honestidad, porque no son los órganos internos de control, porque no es tampoco un análisis que tendrá que revisar. Al observar nada más, ¿eh? Al detectar que hay casos que se denuncian y que el mismo Poder Judicial está trayendo por lo mismo, por carpetas de investigación de la Fiscalía, tendría que ya haber hecho algo, pero no hacen absolutamente nada. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.